Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Horacio Goicoechea. Gracias, señor Presidente. No quería quedar afuera de este homenaje al diputado Héctor Olivares, expresar el gran dolor que causó su absurda muerte. Ingresó conmigo en el 2015 como diputado nacional, en el 2016 fuimos al Bicentenario que se celebró en la provincia de Tucumán. Ahí él ya se mostró distinto, mientras todos llegábamos en nuestro vuelo a San Miguel de Tucumán, él llegaba en su camioneta personal cargada de sus aceitunas verdes, sus aceitunas negras, el aceite de oliva y nos regaló a todo el mundo, todos vinimos, volvimos de ese vuelo, pasamos por los escáneres, tal y así que los escáneres de aeropuerto nos controlaban muchas veces y nos veían que eran esos frutos que llevábamos en los bolsos. Héctor Olivares fue un diputado distinto. Un diputado que su motivo, su razón de ser siempre fue el otro, ¿no es cierto? Hoy en una Argentina en que tenemos problemas con el otro, ese otro puede ser una persona física, una persona jurídica, ese otro es un colectivo, ¿no es cierto? El ocuparse del otro de Héctor Olivares es lo que finalmente queda como gran recuerdo en esta cámara. Puedo contar una anécdota, de pronto un asesor en el ascensor ocupándose de ese otro, quitándole las pelotitas apelmazadas de la lana de un pullover, como le ha ocurrido a mi asesor, o del personal de limpieza de los despachos a quien él personalmente se va a mate, se va a mate a las mujeres mientras haciaban su despacho, ¿no? Ese Héctor Olivares afable, de risa franca, de mano abierta. He compartido asado con Héctor Olivares en el círculo legislatorio. En marzo me tocó compartir, ¿no es cierto?, un homenaje de mujeres argentinas que se realizó en el Senado de la Nación. Se le otorgó la mención, fue organizado por parte de los senadores riojanos Brizuela y Doria y Julio Martínez. Se le entregó, ¿no es cierto?, la mención general José de San Martín a esa obra poética musical de Ariel Ramírez y Félix Luna. Y también se homenajeó a mujeres de la ciencia, del arte y mujeres riojanas importantes. Él entregó los premios para consuelo de su familia, para orgullo de sus hijos. Quiero decirle que Héctor Olivares forma parte de esos grandes hombres argentinos, grandes hombres riojanos, tal vez en la dimensión de Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, de Joaquín B. González. Ese gran hombre riojano, constructor de los grandes, grandes, y también pequeños gestos diarios que nos suman, a que podamos aspirar a esa Argentina donde debamos atender a ese otro, ¿no es cierto?, ocuparnos de ese otro. Él cultivó la amistad social, fue un gran mensajero del amor, su espíritu pacífico, conciliador, ni siquiera con esa herida mortal se vio, ¿no es cierto?, quebrado, pacíficamente, se cayó, se incorporó. Es como que aseguro que a su victimario le habrá dicho, ¿qué estás haciendo, hermano?, le habrá dicho en esas palabras. Así que, bueno, sencillamente rendir mi homenaje, mi más sentida condolencia a su familia, y finalmente ese Héctor Olivares, en este hecho oscuro, termina iluminando, ilumina a esa Argentina del despertar llena de virtudes contra esa Argentina de la noche, esa Argentina desquiciada, noctámbula, seguramente adicta al alcohol y las drogas que cobraron su vida. Las personas como Héctor Olivares no mueren, tienen asegurada la vida eterna. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.